Cuando te encuentras a un mexicano fanático de Maradona Por dios que yo lo vi así Aquí lo vi El güey viene corriendo hacia la línea lateral Se avienta y el hijo de la ¡Qué huevote es! Le pega de ingleso el hijo de su pinche madre con la izquierda Y al Valdano correle pendejo Le puso un pase Todos los argentinos gritaban Calentando Maradona La pelota le hacía con los dos pies así ¡Pum! ¡Pinche pelota! ¡Pum! ¡Pah! ¡Pah! Con la zurda Y luego se le echaba y ¡Pah! 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 Y yo dije ¡No! Yo dije ¡Este güey es de otro mundo!